Le ponemos mucho ritmo y la mejor onda a esta clase de baile que ya se viene a continuación, presentada por Almendra. Hola, ¿cómo están? Esta semana retomamos nuevamente el año lectivo. Esta vez vamos a ver una clase del profe Oscar Mende haciendo un poquito de bachata, que es lo que está de moda. Y empezar a comentar lo que ya vuelve este año, que es el dichoso profesorado. A la gente le encantó, el año pasado tuvimos mucho éxito y este año esperamos volver a tenerlo, que es nuevamente iniciar a la gente al baile, que es algo muy lindo, es una disciplina muy linda y es algo que el profesor y el alumno lo disfrutan. Así que vamos, hoy el profe Oscar le va a comentar un poquito cómo es el sistema del profesorado y aparte que disfruten un poquito lo que es la clase de salsa y bachata. Arranquemos con la bachata, ¿es tan difícil como parece? No, es cuestión de ser un poquito dinámico, preciso, son pasos muy sencillos, muy fáciles. ¿Usted por qué tiene práctica? No, no, la clase está adaptada para toda clase de personas. O sea, nosotros arrancamos con pasos básicos, así que nada es imposible, o sea, a poco puede ir el alumno aprendiendo, vamos paso por paso con una metodología accesible para que el alumno agarre este movimiento que hoy está muy, muy de moda. ¿Cuál es el tema del profesorado? El profesorado iniciamos ahora con primer año nuevamente, teniendo en cuenta que ya los que arrancaron el año pasado ya pasaron a segundo, un grupo muy lindo y bueno, bastante éxito tuvimos. Este profesorado nosotros le otorgamos un título a nivel nacional, habilitante, donde es una carrera que va a durar tres años. Así va el título de? De profesor en ritmos caribeños. Días, días del profesorado y lugar. Y estaríamos arrancando los martes y jueves, sí, con los dos horarios que próximamente ya vamos a estar informando. Para eso le pedimos a la gente que esté interesada que se aproximen a Almendras, al gimnasio de Almendras, y ahí se le va a otorgar toda la información correspondiente a los horarios exactos, porque vamos a estar dividiendo primer año y segundo año. Seguramente hay muchas clases para tomar aparte de esta. Sí, como siempre Almendras va a ofrecer más actividades, más baile, porque nosotros estamos dedicados al baile. Más allá de eso, contamos nuevamente con lo que es ciclismo de interior, la clase de sala cardio, que sobre todo para la gente grande, hoy que sufre mucho el calor, estamos teniendo muchísimo calor en corrientes, así que hay que aprovechar que la sala es climatizada, que están cuidados. Y más allá de eso, contamos con pilate, con plataforma, todas las actividades aeróbicas y localizadas que tiene el gimnasio, así que hay muchas actividades, muchas opciones para que la gente pueda venir y seguir incorporando actividad física a su vida.